Va tocando la gente de la universidad y recupera a Willem Mimbella. Falta fue, ¿no? Sí, la falta fue fuerte por parte de Córdoba y se va a ganar la cartulina amarilla, así es. Primera cartulina... San Martín trata de reengancharse al partido luego de un gol tan tempranero es difícil. No tiene tiempo el equipo santo universitario cuando juega por bajo, tiene no un peligro... Schuller, por la izquierda, el pase es bueno para Mimbella, sigue Willem Mimbella, que buen pase, que no supo aprovechar Mimbella porque recupera a la gente de la San Martín con Gervis Córdoba. Mimbella, Willem Mimbella, cuidado con la manito, ay, qué guachita de Mimbella, se mandó Mimbella a Chirinos, se viene Chirinos, 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 queda por el segundo universitario. Se confió demasiado Solís y el palo devolvió la pelota hacia el área. Recuperará a Mimbella, a Mimbella, quién más le pega, ¿no? Rivera, corta Alfa Géme, a ver si arma buena la contra, Mimbella, espera por el otro lado Chirinos, se viene Mimbella, se viene Willem Mimbella, sigue Mimbella, sigue Mimbella, y va Mimbella, pasa Mimbella, sigue Mimbella, tira el centro Mimbella, espera Chirinos, Chirinos la tiene, reclama... para Jair Siño, subía con todo Koichi, pasó de largo el zurdo Mimbella, avanza William, propone la U con William Mimbella, la soltó William Mimbella, la torre, Cristian la torre, puede ser buena, y me gusta la torre que avanza, Mimbella, 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 Mimbella... ¡Ah! William Mimbella, y la más clara para la U, esto sigue en Matute, 1 a 0. Este partido, este clásico de reserva hace Matute, que feo, se equivocó Carlos Sascué, Mimbella, la torre, a ver, a ver, la torre, Anthony Mamá. Acá lo tenemos al zurdo Reyes, apoyado en Mimbella, William y su centro, a ver, a ver, propone William, la pasó, linda, el empate, a ver, no, se viene Alfajeme, Alfajeme con el zurdo Mimbella, William, 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 desborda, se entra buscando la torre, y eso que fue. ...deado por Mimbella, Emerson Daribel, Reyes, Mimbella, Mimbella, William Mimbella, vaya, William Mimbella. Reyes, para insistir con Mimbella, William Mimbella, desde la esquina, es para la U. Va de cambio Pedro. ...que viene Boyce, termina sacando la Gávila. ¿Te acuerdas de ese gran comienzo de Boyce el año pasado, con Diego Pizarro? Excelente, claro, con Zuluaga. Con Arnold Zuluaga, que se fue decayendo y justamente salía de Aquino. Aquino está sacando mala, tiene que sacar a otra persona. Mimbella, y ahora se viene universitario y puede estar primero, Mimbella, Mimbella. No hubo nada, no hay nada. Pelota fue, epa, 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 epa. Pelota parada importante, Schuller en el área, también Chirinos. Toca cortito, con saco Berti, la manda ahora, cuidado. Ahí esquina. La misma jugada cuando hicieron el gol del segundo. Ay, ahí se viene la contra de Lau ahora, espera Chirinos, y se viene Mimbella. Se viene William Mimbella, Lauki en el segundo, Mimbella, 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 Mimbella. Bueno, casi siempre decidió mal. Pedías a Rey y Gustavo ahora, que en spray. A ver, centro, Alfa Geme. Mimbella. La tiene Mimbella, la puso Mimbella, Chirinos espera. Rey, Romero. A ver si viene Mimbella, William Mimbella, va a pasar Mimbella. Tiene aire todavía Mimbella, tiene el centro. Y se viene la contra ahora de Universitario. Ahora la tiene William Mimbella. Pasó Mimbella. A ver si va Mimbella con un centro. Prefiere el indemnidor Mimbella. Se animó Mimbella. Pelota de Reyes. A ver si recepciona la torre. Se viene William Mimbella. Engancha Mimbella, quiso pasar Mimbella. Todavía la tiene el volante de Universitario. Mimbella. Mimbella que va, Mimbella. Estaban jalando la camiseta Mimbella. Toca con Olivera. Torre al medio. Salva como puede Reyes. Con la manito la salvó Reyes. Buena recuperación de Mimbella. El pase para Aurelio. Aurelio tiene el primero. Pasó a Olivera. Olivera. Busco el pase ahora. Se viene José Olivera. Sigue Olivera. Espera William Mimbella. Ya la tiene William. La tiene el 9. Sigue Mimbella. Búscala a Mimbella. Pasó Mimbella. Centro de Mimbella. La torre. La tiene la torre. La torre. Olivera. William Mimbella. Se viene Mimbella otra vez. Pasó Mimbella. Y a correr Mimbella. Se viene Mimbella. Tiene que apoyarse con alguien Mimbella. Ay, Mimbella. ¿Hasta dónde Mimbella? Casi, casi, casi. Carlos Cárdenas al medio. Tendrá que rechazarla. Le queda William Mimbella. 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 Va Mimbella. 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 Tábara. Recupero Universitario. William Mimbella. Te va encarar. Tendrá que apoyar a la torre. Te va encarar. Mimbella. 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 Te va a encarar y te va a sacar. Fíjate que se da el tiempo para lo que va a hacer. Se toma su tiempo. Va al divieso. Será para adelante. ¿Para qué se va a dar? William Mimbella. Se viene Mimbella y espera Conde. Se viene Mimbella y espera Conde. Mimbella. 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 Tiene cuarto. Mimbella. Mimbella. Ay. A veces peca de eso Mimbella. Ah, que van a quejarse con los comisarios. No pueden hacer el cambio. Mimbella. La tiene William Mimbella. Edison Flores. Tendrá una más. Universitario con Mimbella. Mimbella. Ya la tiene William Mimbella. Está la última seguramente. Mimbella al centro. Me pegó fuera Ramón. La tuvo. Me pegó. La salida. En la de William Mimbella. Pero está larga. Porque va a buscar la torre. Lo que ocurrió en el segundo tiempo. Aquí bien tan. Que al final tuvo un error por tratar de lucirse un poco. Pero al final no tuvo consecuencias negativas para su arco. El despeje de la gente de Zenei. Insiste nuevamente Mario Soto. A ver qué me va a sacar Mario Soto. Mario Soto. Dos partidos. En la liguilla tiene Mario Soto y nueve en el campeonato normal. Hace rato le están dando a Mimbella. Sí. Y la Universidad San Marcos. Mimbella. Aquí está Mimbella. La aguanta Mimbella. Sigue Mimbella. El que se muestre es Flores. La pide Mimbella. Otra vez. El volante de América. Fuerte. Abajo. No es de los mejores. Al igual que toda la banca que considera inconsistente. A uno le saca la María y al otro no. Está luchando hasta el final Mimbella. La gana Mimbella. La aguanta Mimbella. Mimbella. Flores. Le busca acá Mimbella. A la marca está Giuseppe Ramos. Sigue Mimbella. Aquí está Mimbella. La hizo muy bien para Flores. Chacaliasa. Sigue Chacaliasa. Va a pasar Chacaliasa. Le ha buscado acá Mimbella Navarrete. Uy, ganó Mimbella. Ojo con William. Se viene Mimbella. Será centro de Mimbella. Mimbella. Será. Tiro de gira. América, Cochahuayco. Flores. Nuestra, nuestra, nuestra. Mimbella. William Mimbella. Aquí está Mimbella. Mimbella. Sigue Mimbella. Quiere pasar Mimbella. Será tiro libre. A favor de América, Cochahuayco. Buena pared. Ten salida. Buscará la contra el equipo del señor Agapo González. Saco Berti. Pelota para Mimbella. Ahora te quiero ver. La tiene Mimbella. Este es Mimbella. Se vino el zurdo. Mimbella. Mano a mano con Monserrate. Mimbella. 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 Desborda. Mimbella. No pasó nada. Insiste Mimbella. Insiste el zurdo. Una variante táctica. Ha hecho Hernán Savera que le ha dado.